Consejo de la Judicatura Por una justicia oportuna y transparente Consejo de la Judicatura informa Atendiendo a una invitación de la Corte Provincial de Justicia de Manaví, la doctora Tania Arias, vocal del Consejo de la Judicatura, y el doctor Mauricio Jaramillo, director general del organismo, visitaron esa provincia para constatar los avances de la reestructuración de la función judicial. La funcionaria destacó el trabajo que realiza el Consejo de la Judicatura en temas de talento humano, modelo de gestión, infraestructura civil y tecnológica, cooperación interinstitucional y gestión financiera equitativa. Hay varios resultados que esperamos vayan siendo visibles en el transcurso de las próximas semanas y hasta finales del presente mes, que cumpliríamos seis meses de actividades en el Consejo de la Judicatura. La doctora Arias también se refirió a los procesos de selección de los nuevos administradores de justicia que deberán ser posesionados hasta el 26 de enero próximo. Tiene que ver con el nombramiento de nuevos jueces y juezas para la función judicial. Estamos prácticamente en la fase final. Otro de los concursos que lleva adelante el Consejo de la Judicatura dentro del proceso de reestructuración de la función judicial es el de 101 juezas, jueces para los juzgados de familia, mujer, niñez, adolescencia y contravenciones. Este proceso, sin duda, más allá del concurso, tiene una relevancia fundamental para el plan de reestructuración porque está inmerso dentro del cumplimiento de una de las actividades importantes del Código Orgánico de la Función Judicial que es la implementación de estos juzgados, proceso que debe cumplirse en una primera fase prioritaria hasta igualmente finales del mes de enero, es decir, del presente mes, del presente mes y año. Los procesos de selección de nuevas juezas y jueces van a la par con la construcción de nuevos edificios y la dotación de tecnología de punta. La visita de las autoridades del Consejo de la Judicatura a Manaví coincidió con la elección de Carlos Delgado como presidente de la Corte Provincial de Justicia. La visita de la Corte Provincial de Justicia